Hola guapas y guapos, en este vídeo voy a enseñar como podemos crear unas joyas con una cinta mega hiperflexible de Magic anteriormente preparado una base y finalizado con un cool top, dejando solamente 10 segundos voy a utilizar las cintas mega flexibles de Magic de Crystal Nights en diferentes tonos disponibles esta cinta tiene diferente grosor, pero voy a coger yo el grosor medio, corto un trozo y voy con el dedo aplastando mientras que voy girando la forma para creando un círculo, no va a ser un círculo completo porque lo que voy a realizar es una decoración de joyas de reloj corto bien, cortito la cinta en los laterales porque es importante para que no se despega y luego utilizaré dentro, en el exterior, también es una cinta de pegatina flexible es de la cinta de joyas que tiene forma así de rombos y lo pego en el exterior de la línea anterior y así creando como si fuera de los minutos marcado en el reloj con un pincel de silicona tienes que bien estirar y ahora voy a colocar las agujas, esto va a ser la aguja grande voy a recortar un poco el cuadrado para que se quede un poco más forma flecha y aquí voy a hacer un recorte para la aguja pequeña busco en el medio de mi círculo y voy colocando la aguja grande recortando lo que me sobra, bien, es muy importante cortarlo un poco más corto la pegatina porque así seguro que no te va a levantar en todas formas se pegan súper súper bien colocando la aguja pequeña también, estirando con el pincel de silicona y finalizo con el culto que pegará súper bien con la capa anterior que he dejado solamente 10 segundos si te gusta este diseño sígueme en el Facebook y en Instagram un beso muy fuerte